La Tierra Verde 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 ¿Hay secretos? ¿Qué haces? No, no hay secretos. Las cosas se dan y bueno, y uno trata de ir acompañando esa suerte, ese éxito, esa estrella con la que uno nació y trata de ayudarla en todo lo que puede con una buena dedicación a esto. ¿Dedicas muchas horas de tu vida a esta carrera? Dedico horas, dedico mucho de mi tiempo, ensayo mucho, vocalizo, me cuido la garganta, cuido mi imagen. Trato por todos los medios de acompañar esa estrella que Dios puso en mi cabeza, ¿no? Diría yo. ¿Desde chiquita quisiste ser cantante siempre? De los cuatro años. De los cuatro años. ¿Cuatro? De los cuatro. ¿En serio? ¿Y cantabas brutal así o...? Sí, a los cuatro cantaba media lengua, era una cosa increíble, no paraba. Además cantaba, bailaba, hacía todo lo que fuera, música. Yo escuchaba música y si estaba jugando con una muñeca, dejaba la muñeca a un lado, no me importaba más y era la música. ¡Me viví! Dejé todos mis juegos infantiles por la música. ¿Y siempre te apoyaron tu familia? ¿Te apoyó tu madre? Sí, sí. Tuve un padre maravilloso y un hermano divino que está en Río Gallegos que siempre cuando estoy en televisión le mando un beso porque sé que este programa llega a mi querido Manu, Manuel, que ahora le van a hacer una calle en Río Gallegos con el nombre de él. ¡No! Mirá si lo aman a Manuel Raballo. ¡Qué bien! Él es músico y me enseñó a cantar. ¿Él te enseñó? Él me enseñó a cantar. Me enseñó a ser lo que soy, ¿verdad? A los doce años empecé como profesional de la mano de él y hasta ahora no he dejado de ser. Una profesional de doce años, mi vida. A los doce años era una profesional, ya ganaba mis pesitos. ¿En serio? Por Dios. ¡Qué maravilla! No sabía que hubiese empezado tan chiquito. Ya le conté la historia muchas veces, pero es muy lindo, es muy lindo poder contarlo, poder decir que me siento plena, fuerte, con muchas ganas. Siempre estoy, no sé, con esa energía que es tan necesaria en esta profesión. No podés estar caída. Caído, no podés bajar los brazos. Por más que las cosas se te derrumben encima, que siempre se te caen las cosas encima, yo trato por todos los medios de separar mi profesión de todo eso y, bueno, enchufarme, ponerme las pilas y salir y hacer cosas. Y no parás de trabajar, trabajás mejor. Claro, porque además amo lo que hago, ¿viste? O sea que para mí el canto es gran parte de mi vida. No digo que es toda mi vida, pero sí es gran parte de mi vida. Seguro. Porque mi gran vida son mis hijos, ¿no? ¿Cómo están tus hijos? Mis hijos, mi nieto, mis hijos. Uno de ellos está viajando por Europa con el grupo de Aldi Meola. Sí. Bárbara, o sea que la pegó Bárbara, Hernán, que vos lo conocés. Sí, sí, claro que sí. El coloradito. El otro sigue en Estados Unidos trabajando, se va a casar ahora en noviembre. Mi hija está en Buenos Aires, ahora debuta con Mores en el Metropolitan, también actúa conmigo. Mi nieto, que ya tiene 14 años, que ya tiene sus novias, que ya tiene sus experiencias, empieza a tener sus experiencias. O sea que la vida... Toda tu familia, son muy familiares, siempre fuiste una gallina siempre rodeada de los pollitos. Como buena Tana, y como buena Siciliana, y cada Siciliano, y Taurina. O sea que vos parecés cualquier cosa menos Tana. No, es cierto. Vos parecés nórdica, sueca, alemana. Sí, sí, es verdad. Unos Tanos muy rubios de tu familia, del norte. No, de Sicilia, ¿no? No, no, de Sicilia. Pero de Sicilia, ¿cómo puede ser rubio, ojos claros? No sé que habrá hecho mi padre. Ojos verdes. ¿Y mi mamá era una señora castaña, criolla, muy guapa, de ojos verdes, muy linda mujer, muy alta. No salía ella, media enana. No. Pero papá, este, un hombre medio rubión, no muy rubio del todo, a pesar de ser de Sicilia, ¿no? Uh-huh, me amó, claro. O sea que es una raza media mezclada. Hay colorados, hay rubios. El colorado te salió mejor, sí. Claro, me salió colorado. Oíme, ¿y este, cómo se llamaban, cómo te llamaban acá que tenía anotado que me dijeron? El gauchito, cuando eras chica, el gauchito rubio. ¿Por qué te llamaban el gauchito rubio? Porque bailaba folclor, bailaba malambo, vestida de gaucho, eso. Sí. Y bailaba el malambo, querida, y me ponía la ropa que usaba el chúcaro, ¿viste? Esas ropas lindas, con bombachos y con bordados. Y el sombrero negro, y rastras, y espuelas. Y entonces me habían bautizado el gauchito rubio, porque eran muy rubiecitas, ¿no? Y era el gauchito. Rubia natural. ¿Y cómo llegaste, ya sé, no? Ahora, bueno, ahora me arreglo un poco, porque no sé si tengo canas o no, nunca me las vi, porque como siempre me teñí, pero soy rubia clara. Mi color natural es rubio, claro. Tienes todo de la piel, de rubio, los ojos, todo. Estela, ¿y cómo llegaste a los cinco latinos? Bueno, ya también contesté todo. Sí, pero la gente siempre le gustaba. ¿Cómo se formó ese éxito, ese grupo tan impresionante? Esas ideas que surgen, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Canto sola? ¿Qué se puede hacer que sea diferente? En ese momento estaban pegando muy fuerte los platters, ¿te acordás? Claro. Un grupo americano, negros ellos. Hacía falta un grupo blanco, de habla hispana, que cantaran los éxitos de todo el mundo. Y bueno, y basado en ese grupo, nosotros formamos el nuestro, y fue un éxito inmediato en el año 1957. ¡Ten, tren, tren, tren! ¡Ya la conozco! ¿1957 mataron de entrada? ¿Con el primer tema? Con el primer disco. Con el primer disco pegamos. Pasamos de un día a otro de ser pobres a ser famosos, pobres y... Millonarios. Pobres e ignorados. Ricos y famosos. ¡Qué bárbara! Bueno, no tanto rico, más famoso que rico. ¿Más famoso que rico? Bueno, pero igual siempre has vivido, gracias a tu profesión y a tu trabajo, muy bien. Esta profesión me ha dado un buen bienestar. Exacto. Pero no me ha hecho rica. No. Esa es la verdad, ¿no? Sois una mujer que ha vivido siempre muy bien, al mango, he gastado mucho, mi familia ha disfrutado de lo que nosotros ganábamos en todas partes del mundo, me los he llevado a todas partes. Ha viajado. Plantábamos casa en todos los países, y eso, claro, eso es costoso. Segura. Pero ¿quién te quita lo bailado? Pero por supuesto, hombre, pero lógico, hay que vivir y bien. Estela, ¿después nos vas a cantar otro temita? Ah, si vos querés. Pero ¿cómo no voy a querer? La que me gusta a mí, no, otro. ¿Cuál es la que te gusta a vos? Ese del que cantamos recién a dúo. No, esa no, no, déjala descansar un poco. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Te voy a hacer otro del nuevo long play. Bueno, está bien. Ahora venimos, inmediatamente. Vamos al corte y venimos inmediatamente. Muchos, muchos pesos y muchos miles de pesos. Otra vez a la señora Estela Raval y a Cinco Latinos. Gracias. Quédeme mucho, dulce amor mío, Y amante, siempre te adoraré. Yo con tus besos, con tus caricias, Mis sufrimientos acallaré. Mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, Como te quiero yo a ti. Es imposible en mi cielo tan separado. Mis sufrimientos acallaré. Así, nosotros te amamos, Mis sufrimientos acallaré. Mis sufrimientos acallaré. Y mis sufrimientos acallaré. Que vivimos en mi cielo tan separado. Un sistema acallaré. Y no es que nos subimos en mi cielo tan separado. Un sistema acallaré. Cuando se quiere ver, cómo te quiero yo a ti, yo también lo quiero. Es imposible en mi cielo tan separado vivir. Cuando se quiere ver, cómo te quiero yo a ti. Es imposible en mi cielo tan separado vivir. Tan separado, cómo te quiero vivir. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Realmente un lujo tenerlos acá. Gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Divinos! ¡Cómo están! Un beso a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un lujo tenerla. Nos despedimos. Ya terminó. Hasta mañana a las 2 de la tarde, como todos los días, si Dios quiere.